Todo se habla de las carillas porque tal artista se puso, vieron en televisión que le quedaron así, o sea, eso no. Las carillas dentales es un método, es un tratamiento, una alternativa para solucionar algunos problemas. Ya estamos de regreso y nuestras líneas se abren automáticamente al 619 07 81 y al 619 07 84 porque hoy día vamos a conocer un tema sumamente importante, ¿qué son las carillas dentales? ¿Son recomendables ponérselas? ¿No son recomendables ponérselas, Uchi? ¿Y quiénes están aptos para poder? Además, no todos. No, no lo sabemos. No sabemos. Vamos a preguntarle ahora al odontólogo de la clínica odontoral, Jorge Jaime. Bienvenido, buen día, Jorge. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, doctor. Asesor, hola, Nicolás, ¿cómo estás? Justo quería ponerme carillas y qué bueno que haya venido. Ya sé que no vas a usar carillas, te voy a dar una buena noticia al final. Ya, ahí está. Mira, te vienen con sorpresas, Nicolás. Tengo mi caje de dientes. Doctor, para que la gente un poquito entienda sobre lo que estamos hablando, cuando mencionamos el tema carillas, ¿de qué se trata? ¿Qué son las carillas? Sí, efectivamente, el tema de las carillas es un tema que está, como se dice, en boga. Todo se habla de las carillas porque tal artista se puso, vieron en televisión que le quedaron así, o sea, eso no. Las carillas dentales es un método, es un tratamiento, una alternativa para solucionar algunos problemas, como son dientes manchados, de repente dientes separados, de repente por ahí un diente chuequito que quieras arreglar, posiblemente se puede usar, pero es una alternativa. No quiere decir que es la solución por completa, sino que muchas personas a veces, inclusive te digo, me pasa a mí, muchas personas van a la consulta donde lo que me dicen, doctor, póngame carillas, por favor. Digo, pero ¿por qué te voy a poner carillas si no la necesitas? Claro, el diente no tiene nada. Claro, el diente está bien, tu sonrisa está muy bien, sonríes muy bien. Empecemos primero, le digo, con un blanqueamiento dental. Ya. Y hago un blanqueamiento dental, la persona queda muy bien, queda contenta porque sus dientes otras veces están blanquitos, bonitos, entonces queda contenta. Por eso siempre le recomiendo a las personas, las carillas dentales no es algo que esté de moda o algo que usted quiera usarlo por vanidad o algo así, no, tiene que ser una alternativa y tiene que ser de una manera muy profesional, tiene que estar asesorado. De una manera muy profesional, tiene que decirle si es que la necesita, si usted puede usar carillas o no puede usar carillas. Por ejemplo, si una persona tiene sus dientes un poquito separaditos, tipo, digamos así, Luis Miguel, ¿te acuerdas? Se separado, ¿no? Entonces eso se puede solucionar muy fácilmente hoy en día con blanque. Con blanque. Pero está de moda los blanques, ¿eh? Yo veo a todo el mundo, me subo al bus, todo el metropolitano, todo tiene blanque. Y yo digo, uy, ¿qué es esto? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hoy en día la ortodoncia está al alcance de todas las personas. Hace muchos años, Nicolás, la ortodoncia era muy, muy caro. Entonces las personas pues no podían, no tenían a veces recursos para hacerse los tratamientos de ortodoncia. En la actualidad, la ortodoncia está al alcance de muchas personas, de todos los adolescentes, inclusive de adultos. Yo tengo miedo porque, mira, yo me casé con mi marido, tuvimos un niño, felizmente salió bien. Y yo decía, ¿qué tal que este famoso se haya puesto brackets y mi niño va a salir con dientes de cocodrilo? Porque es hereditario, ¿no es cierto? Es hereditario. Efectivamente, papá, mamá que tienen dientes de suecos, el niño puede heredarte en ese problema, ¿no? O puede heredarte no solamente del papá, de la mamá, también del abuelo o de las abuelas. Y doctor, una pregunta. Una pregunta, además me fui del tema personal. ¿Y los dientes se pueden ir chocando con el tiempo, con los años? Sí, por supuesto. ¿Qué he notado acá que se me están juntando unos dientes que andaban muy separados de por sí? Ahora andan muy juntos, de repente hace mucho frío. Se ha revistado, se ha revistado. Mira, ¿qué pasa? Eso es una buena pregunta. Inclusive pasan muchos en los jóvenes, como tú. No, pasan eso. Me dicen, doctor, tenía mi dientadura bien bonita, me hicieron brackets, hice un tratamiento de año y medio, me quedó bonito, pero ¿qué está pasando? Ahora mis dientes se han puesto chiquitos. Mucho tiene que ver esto, las terceras molares, las muebles del juicio, que pueden aparecer a partir de los 15 años de edad hasta los 50 años de edad. Esas mueblitas en algún momento quieren aparecer y como nuestros maxilares van cambiando, ya son más pequeños que hace muchísimos años, esa mueble quiere salir como sea. Al querer salir, comienza a ocasionar movimientos en las demás dientes. Y los dientes delante comienzan a moverse. Inclusive se habla hoy en día que al querer salir de esa mueblita, el maxilar comienza a tratar de acomodarse. Ya. Para poder titular los alimentos. Entonces ese movimiento hace que los demás dientes también comiencen a desalinearse. Ah, ok. Otra de las causas también posiblemente ocurra que las personas no se dan cuenta y están haciendo lo que es el bruxismo dental, el apretamiento dental nocturno en las noches. Que suena los dientes, ¿no? Rechina los dientes. Digo, tiene esa cosa. Efectivamente, Nicolás. Entonces al mover los dientes, al apretar los dientes, los dientes no pueden surgir algún tipo de movimiento. Ok, doctor. Entonces regresando un poquito al tema de las carillas. ¿Usted qué nos dice? ¿Es recomendable? ¿En qué punto es recomendable poner carillas? Por ejemplo, cuando, digamos, una persona, digamos, se va a casar el próximo sábado, tiene un matrimonio y dice, doctor, no pude venir, estuve de viaje, estuve en provincia, estuve en extranjero, quiero tener mi sonrisa para esta semana, por favor. En esos casos, de repente, si lo amerita la urgencia, sí. De repente una persona se fractura una pieza dental, un ángulo, podemos también restaurarlo con carillas. O sea, en esos casos sí se recomienda el uso de carillas, pero ojo, eso sí, tiene que estar, hoy en día existe, tenemos la ventaja de todo el software, de toda la odontología digital que le denominamos hoy en día, donde le escaneamos la boca al paciente, lo llevamos a la computadora, hacemos el diseño de cómo el paciente viene y cómo va a quedar sin tocarle la boca al paciente. Con el mismo paciente hoy en día se hace, como se dice, vamos jugando con las alternativas. ¿Pero es para toda la vida las carillas o me las puedo quitar y quedó el regio otra vez? No, 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 no. Ya son definitivas, es un tratamiento ya, digamos, por más que sean carillas hoy en día, que se llama lente de contacto, que son muy finas, es un tratamiento ya de por vida. Doctor. Una consultita, perdón, perdón, perdón. Sí, dale, dale. Quiero, pero por mi bebé, mi bebé le han hecho todo lo habido y por haber para blanquearle los dientes, es más, hicimos una apuesta con varios médicos, nunca le han podido blanquear los dientes porque dice que ese color es de sus huesos, ¿sí? Sí. Y él tiene los dientes medios amarillentos, pero es el color de sus huesos, no hay forma de quitarle eso, ni con láser, ni con nada. Entonces, ¿qué se hace ahí, carillas? Ahí sería recomendable, ¿no? En algunos casos, en este caso sí, hay personas que también hay chicos a veces que durante la gestación, durante los primeros años de vida también han tomado algún tipo de antibiótico, eso también les ha pigmentado los dientes, entonces esas personas sí tienen que hacer, en este caso sí es recomendable. El repodral, porque a mi hijo le pusieron 60 y eso es de repodral para la UTA. Ya. Y ahí le quedaron los dientes amarillos para siempre. Efectivamente, sale con un color ya más oscuro. Entonces, en esos casos sí es recomendable el uso de carillas dentales, pero ojo, también con mucho cuidado, porque su esmalte, en muchas personas, sobre todo en esos casos que tienen pigmentación por antibiótico, a veces el esmalte no es de buena calidad, pero te digo, siempre cuando una persona se va a poner carillas, tienes que estar bien asesorado, hacer un examen completo del grosor del esmalte, tomar algunas radiografías, etcétera, antes de ponerle algún tipo de carillas. Doctor, una consulta, por ejemplo, en el caso de que se me rompa un diente y ya no hay forma de solucionarlo, me pone carilla, ¿es necesario poner carilla en todos o puedo solamente en uno? Yo lo pregunto por el color. Por supuesto. Primero, se hace el color, hoy en día tenemos una gama en cuestión de cerámica, de porcelana, tenemos una gama de colores que se puede mimetizar tranquilamente con los otros colores de los dientes, sin necesidad de tocar las otras piezas dentales, ¿no? Entonces solamente puedes colocarte una carilla dental. Ojo, depende también de la fractura del diente, tiene un límite. Sí, digamos, si ya el diente se fracturó la mitad de la pieza dental, ahí sí hay que hacer otro tipo de tratamiento. De repente un tratamiento de conducto, tratamiento de coronas dentales con circonio, ya es otro tipo de tratamiento. Y doctor, ¿es cierto que se tiene que limar el diente al punto de dejar como un cachito nada más? Ese es en el caso de las coronas. Las carillas, como te digo, dependiendo de cuánto se fracture la pieza dental o cuánto queremos mejorar. De repente una pieza dental está girada levemente, entonces se desgasta la pieza dental una cantidad mínima, te estoy hablando de 0.2 milímetros, 0.3 milímetros, que es muy pequeño el desgaste. O sea, en caso, cuando el diente sí se ha fracturado demasiado, sí hay que tallar la pieza dental para ponerle ya, no carilla, sino una corona. ¿Y materiales, doctor? ¿Qué tipo de materiales, qué calidades de materiales hay? Para la buena pregunta, Nicolás, para los materiales, si tenemos las carillas de resina, te duran un poquito menos, son más económicas, y las carillas de cerámica, de porcelana, esas carillas sí te duran muchos años más. Lógico que hay que tener cuidado en cuanto a la masticación, no puedes comer, cortar cosas duras, porque hay muchas personas que a veces cortan el hielo, le gusta comer el hielo, el huesito de los huesitos, tan chupa, eso, es un hábito que no deben hacer, ni mucho menos, ojo, usar la boca como herramienta. Hay muchas personas que a veces no hay destapador a la mano, y no destapan la botella. De eso he tenido muchos casos de emergencia en el consultorio, Nicolás. Doctor, y al usar carillas dentales, ¿podemos cambiar la forma de nuestros dientes? Digamos, ¿no? Hubo un tiempo de que salió esta sonrisa de conejito, que estos dos dientes eran más largos que los demás. ¿Se puede hacer eso? Por supuesto que se puede hacer. Como te digo, hoy hacemos primero el diseño en el software, en la computadora, hacemos todo el diseño, ¿cómo va a quedar? Ojo, y hay personas que sí, me han dicho en el consultorio, doctor, quiero así, esos conejitos, tipo tan artista, quiero así, pero vemos su rostro, es un rostro redondito, es una persona baja, entonces no va a quedar con su aspecto de la persona. Los dientes juegan un papel importante con toda nuestra figura, no solamente nuestra sonrisa, sino hay que tener, de acuerdo, la forma de los ojos, las orejas, nuestro perfil, todo fue un papel importante, por eso es importante el diseño, doctor. Después de escondejo a uno me va a quedar con cara y sonso. Quiero ser Drácula, quiero colmillos. Al momento de la higiene bucal, uno que tiene dientes normales, digamos, ya tienes que comprarte una pasta dental con flúor y que tenga no sé qué, no sé cuánto. Ya al tener carillas, que no son tus dientes, no son naturales, ¿qué pasta se tiene que usar? En esos casos, efectivamente hay que usar un cepillo dental más suave, hay que usar una crema dental que no sea muy abrasiva y para eso son las cremas dentales que nosotros recomendamos, las de blanqueamiento. No es que te van a blanquear los dientes, sino que la crema dental es mucho más fina, los granos son muy finos, entonces no te va a dañar las carillas dentales. ¿Y cuánto duran las carillas dentales? ¿Es de por vida? Es de por vida, si las carillas están bien diseñadas y están bien procesadas y están bien colocadas las carillas, te van a durar de por vida. Ojo, que si una persona, por ejemplo, come algo, como dije al inicio, come algo duro, parte algo con los dientes delante, sí puede fracturarse. Claro. Y por ejemplo, a un niño que por lo general, pues los niños corren, no pasen, se caen y se rompen el diente y ya ese es diente de hueso, ¿se le puede colocar carilla a un niño? Siempre los tratamientos en los niños, es una buena pregunta, hay que llegar a la mayoría de edad, 18 años de edad, porque los morciliares todavía están en crecimiento, están en desarrollo, entonces a ellos se les hace un tipo de alternativa, se le puede poner una carilla provisional de resina hasta que termine el crecimiento y el niño pueda estar sonriéndose con tranquilidad, ¿no? Pero al final ya se le hace un tratamiento ya digamos definitivo. Ahora, una consulta, ¿cuánto tiempo demora este tratamiento? ¿Cuánto tiempo demora el hecho de, supongamos que una persona se quiere poner toda la parte de arriba de carillas? ¿Cuánto tiempo demora eso? Hoy en día, gracias a la tecnología, es muy rápido. Una persona, por ejemplo, que sí necesita las carillas dentales, le tomamos las fotos de diseño, hacemos el diseño, el escaneo, lo procesamos en la computadora, le decimos, mira, va a quedar tu diente así, así, este color es para ti, perfecto. Al día siguiente, la persona ya está con sus carillas colocadas. No le creo, doctor. Es una experiencia de rápido, unas carillas, las incrustaciones, las coronas, hoy en día con la odontología digital es una maravilla lo que hacemos hoy en día. El costo, doctor, promedio, dame promedio para ir sacando mi ahorro. No, escuchen, no, escuchen. ¿Tú tiene que poner anestesia? Sí, en algunos casos sí hay que colocar un poquito, pero inclusive a veces ni la anestesia siente el paciente, porque hoy en día tenemos las inyecciones también, nosotros decimos de inyecciones digitales, que son las inyecciones por goteo, donde el paciente no siente el inconcito, es una maravilla hoy en día. Por eso hoy en día, si bien es cierto, nadie va contento al odontólogo, a la consulta odontológica, pero al menos las sensaciones de dolor, todo se trata de minimizar para que el paciente sienta un confort y no sienta pues una molestia o un fastidio y ir a la clínica odontológica. Una embarazada, se rompe el diente, ¿puede ponerse la carilla dental? Le recomendamos unas carillas provisionales. ¿Por qué? Porque la persona, la dama que está gestando en ese momento, digamos, su descalcificación inclusive abarca hasta los dientes, y eso sí está demostrado. Entonces, a ella se le prefiere poner un tratamiento primero provisional, unas carillas provisionales, pues es de resina, para que te haga su día normal, natural. ¿Y la chica de mi edad? ¿La chica de mi edad puede ponerse carilla? Por supuesto, no hay límite de edad. Por ejemplo, en las personas adultas, en las personas mayores, ya el principal motivo de las personas, porque a veces me han visitado personas de 60, 70 años, me dicen, doctor, miren mi color. Efectivamente, el color de los dientes va cambiando. Los dientes se van poniendo más amarillos. Entonces, primero le hacemos su blanqueamiento dental, su aclaramiento dental, y luego procedemos a colocar en las carillas. Así que no hay problema con la edad psicolaza. ¡Ay, ya! Solamente la única aclaración con el tema de la edad es que es a partir de la mayoría de edad cuando termina el desarrollo de los maxilares. Si hay algún accidente, se puede poner a una restauración temporaria. De preferencia temporaria. Y si tomo mucho café, ya no se me mancha nada. No, igual se te va a manchar. El café pigmenta mucho los dientes naturales, coronas, carillas, etc. Por eso siempre recomendamos a las personas, me dicen, doctor, yo tomo café, no puedo evitarlo. Ya, está bien, toma tu café. Te pones tu cafecito, como es costumbre, su vasito de agua. Y después de, ojo, después de unos 10, 15 minutos, recién cepillarse los dientes. Hay muchas personas que hacen esto, no toman un café bien caliente o algo caliente, inmediatamente van a cepillarse los dientes. Igual en té. Ese cambio de temperatura bruca es perjudicial para los dientes. Hay que esperar siempre un tiempo prudencial. Pero no te has dicho precios, quiero ver si me alcanza. Ya nosotros después te vamos a llevar, Nicolás, para que te pongan todo el cassette completo. Está a un precio asequible para las personas. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer poder conversar con usted. Y definitivamente también es muy interesante poder saber qué es lo que nos recomiendan los profesionales a nosotros, porque a veces podemos querer tomar una decisión por un gusto que vimos ahí momentáneo y no necesariamente esto lo vayamos a necesitar. Incluso esto podría tomar una mala decisión, podría perjudicar tu salud. Y obviamente eso es lo que nosotros no queremos. Lo que queremos es que conectes con la información correcta para que así puedas tomar decisiones correctas que cuiden a ti y a tu familia. Un placer, doctor, estar con usted. Gracias a usted. Gracias, doctor. Gracias, Nicolás.